Hola chicos, ¿cómo están? Se habla el profesor Rolando, su profesor de Historia, y el objetivo para esta clase es conocer y reflexionar qué instituciones internacionales nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial y qué problemas internacionales siguen habiendo y que no se han resuelto luego de terminada la guerra. ¿Cómo voy yo a evaluar esto? Lo voy a evaluar primero, que ustedes presten atención a este video, que si tienen que verlo más de una vez, lo hagan, lo escuchen y lo observen bien. Lo voy a evaluar con una serie de preguntas que la pueden contestar a través de un cuestionario en cuaderno, lo pueden responder por escrito, me pueden enviar un audio, o bien contestar un cuestionario rápido que está en la plataforma de Quisis, que ustedes ya lo han trabajado antes en clases conmigo. Cualquiera de esas dos alternativas es útil. Bien, antes de entrar en materia por qué la Segunda Guerra Mundial dejó instituciones importantes o problemas internacionales importantes, quizás sea bueno recordar dos motivos importantes por los que ese episodio tan triste para la humanidad se sigue recordando. Uno, que la humanidad casi desaparece. 60 millones de personas muertas, ciudades que fueron arrasadas, países que perdieron la mitad de su territorio, Alemania, Japón, Rusia, países que desaparecieron como Rusia, que se llamaba Unión Soviética antes, discursos políticos de odio, de racismo, intolerancia por parte de los nazis y los fascistas, que nadie asegura que a lo mejor en un futuro no podamos tener gobernantes así de desquiciados. ¿Quién sabe? Masacre de gente inocente con los judíos, las torturas que hicieron los japoneses en China, en Corea, y sobre todo, motivo dos, tanta tecnología que en vez de estar al servicio de la humanidad, del progreso, del bienestar humano, estuvo al servicio de la muerte, de la destrucción. Por ejemplo, Albert Einstein, que fue el que postuló la teoría de que el átomo, que es la partícula más pequeña de una materia, al destruirse podía liberar energía, él nunca lo hizo esa teoría con la intención de que se crearan bombas atómicas. Esa teoría luego la tomaron otros científicos norteamericanos, estuvieron trabajando los científicos en Alemania, para ver cómo armar un instrumento bélico de destrucción masiva, que destruyó Nagasaki e Hiroshima en Japón. Lo mismo los avances en la medicina, en la genética, que en vez de utilizarse para la salud humana, se utilizaba para experimentar en las personas. O los mismos drones, que hoy día parecen de juguete, pero se inventaron con un fin bélico para bombardear ciudades. Entonces, ¿qué institución es importante o qué avance importante en materia internacional se hizo luego de eso? Primero, la humanidad, y sobre todo los países que participaron en la guerra, se dieron cuenta que si volvía a permitirse las condiciones para que volviera a haber una guerra como la que hubo, la humanidad desaparece. De ahí hasta que hasta hoy existe tanto temor con la Tercera Guerra Mundial, porque hoy día el armamento ha evolucionado de tal manera que la humanidad desaparece. O sea, basta que un país que tiene una bomba atómica se enfrente a otro país que tenga una bomba atómica y la humanidad desaparece. Entonces, nacieron así cuatro importantes instituciones o avances en materia internacional para evitar esto en un futuro. Primero, nació la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas. Nació en 1945, compuesta en un comienzo por 51 países, y hoy ya tiene 193. ¿Cuál es la misión de la ONU o de qué se encarga la ONU? De mantener la paz y la seguridad internacional. Evitar en lo posible la guerra y que ojalá los países cooperen, se comuniquen. Así también la ONU tiene otras instituciones como la UNESCO, que se encarga de la educación de los niños. La UNICEF, que se encarga del bienestar de los niños, de velar por los derechos del niño. Y la OMS, Organización Mundial de la Seguridad, que hoy día vemos por el tema contingente del coronavirus, de promover la investigación en medicina y de vacunas para enfermedades, como la misma ahora que estamos sufriendo con el coronavirus. Dos, segundo avance importante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Todos los países que son de la ONU han prohibido la esclavitud, han prohibido la tortura, prohíben que se discrimine la gente por su raza, por su religión, por su origen social. Hay algunos países que han prohibido la pena de muerte, hay otros que la siguen todavía manteniendo, pero es un tema que está en discusión. Tres, avance tres importante. Nace la Unión Europea en 1951. Bueno, recordemos que los países que se enfrentaron eran países de Europa, Alemania contra Francia, Alemania contra Inglaterra, Alemania contra Rusia. Entonces, ¿qué se hizo? Se llegó a un acuerdo para que los países abrieran sus fronteras entre ellos y un ciudadano de España, de Francia o Inglaterra pudiera circular a cualquiera de los países de Europa sin la necesidad de estar pidiendo permiso para establecerse ahí. De hecho, por ejemplo, en la Unión Europea se utiliza una sola moneda, que es el euro. Yo tengo un euro, puedo comprar en España, puedo viajar tranquilamente a Francia y comprar en Francia con la misma moneda. Y con eso se creó la idea de fomentar la cooperación y la ayuda entre los países que todavía habían estado muy resentidos, estaban muy resentidos por la guerra sufrida. Con los años se fueron sumando más países y hoy día, salvo Inglaterra que se salió recién, la Unión Europea es una comunidad de países que están bastante unidos entre ellos. Cuatro, cuarto avance importante, la descolonización de África y Asia. Es decir, que países de África y de Asia, que habían pertenecido a Inglaterra, a Francia, se independizaron, se descolonizaron, dejaron de ser colonias. Esta idea se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial, que los pueblos podían elegirse libremente, no tenían que obedecer a un mandato extranjero. Y así ocurrió con la India y Pakistán, que se independizaron de Inglaterra en el año 1947. Indochina, que se independizó de Francia, así nació Vietnam, Camboya. En África, Argelia de Francia, se independizó de Francia. El Congo de Bélgica, Angola y Mozambique de Portugal, Egipto de Inglaterra, etc. Sin embargo, ya les mencioné cuatro avances importantes luego de la Segunda Guerra Mundial. La ONU, Declaración de Derechos Humanos, la Unión Europea, la descolonización. Pero siguen habiendo muchos problemas que no se han resuelto. El primer problema internacional que no se ha resuelto, que sigue habiendo, es que los países africanos y asiáticos que se independizaron de los europeos siguen teniendo problemas políticos y económicos. Incluso problemas que son peores. Por ejemplo, en África, los países que eran colonia de Inglaterra, de Francia y Portugal, ahí está el Congo, está Sierra León, está Angola, que están entre los países más pobres del mundo, si bien se independizaron, cometieron el gran error de mantener las mismas fronteras y límites que tenían de antes. Y eso ha traído muchos problemas porque, por ejemplo, hay tribus que eran enemigas, tribus que eran históricamente enemigas y las juntaron dentro de un mismo país. O tribus que eran hermanas y las separaron y hasta el día de hoy no pueden comunicarse. ¿Y por qué se debe eso? Porque los europeos cuando hicieron estas fronteras o estos límites no conocían ni les interesaba conocer la geografía real que había en África. De hecho, hay anécdota de que los europeos allá en sus países confeccionaban estos mapas en papel, en una servilleta, en blanco, porque no conocían la geografía. Bien, hasta el día de hoy entonces en África hay guerras civiles, mortales, que están motivadas por este desorden que tienen estos países en sus fronteras. Segundo conflicto importante que hasta el día de hoy no está resuelto y nació luego la Segunda Guerra Mundial, el conflicto árabe-israelí. El pueblo judío, que fue el que sufrió mayormente el atropello de sus derechos humanos en la Segunda Guerra Mundial, siempre había soñado desde tiempos bíblicos por tener un país propio, ya fundar un país propio. Entonces, el año 1948, la ONU, con ayuda de los ingleses, fundó el Estado de Israel en lo que es el territorio de Palestina. Y sin embargo, se encontraron que ya había un pueblo que lo habitaba ahí, que era el pueblo palestino. Entonces, ¿qué se hizo en apoyo de la ONU con Inglaterra? Que se fundó el Estado de Israel con la capital de Jerusalén, pero también varios territorios que formaron la Unión de Palestina. Sin embargo, el problema no se ha resuelto porque, primero, ambos países tienen la misma capital, Jerusalén. Jerusalén está dividido en dos. Y además que ambos pueblos tienen diferencias irreconciliables. O sea, diferencias sin arreglo. Unos son musulmanes, otros son judíos. Y hasta el día de hoy, ese problema sigue porque reclaman la totalidad de su territorio. Tercer y último gran problema, el tercer mundo. ¿Qué es el tercer mundo? El tercer mundo se le llama así a los países que eran colonias de los europeos, en África, en Asia, y que por su historia muy reciente no han alcanzado todavía un desarrollo económico ni político. Son países muy pobres, muy retrasados económicamente, que dependen mucho todavía de los países ricos. Tienen problemas de corrupción de sus gobernantes, muchos problemas de cobertura de salud. Mueren muchos niños, salud deficiente, baja escolaridad, muchos niños que no saben leer ni escribir. Pocos profesionales, los pocos profesionales que hay emigran, se tratan de ir a Europa, se tratan de ir a Estados Unidos. Mucha delincuencia y, sobre todo, muchos problemas de guerras civiles entre ellos. ¿De dónde viene el nombre tercer mundo? Viene del año 1950, cuando habían dos mundos. El mundo de Estados Unidos y el mundo de la Unión Soviética. Eso se llamó Guerra Fría, lo voy a explicar más adelante. Entonces, los países que no estaban aliados o alineados con esto se les pasó a llamar tercer mundo. ¿Bien, chicos? Entonces, para resumir esta clase, yo les hablé de los dos motivos por los que seguimos estudiando en la Segunda Guerra Mundial. Cuatro avances importantes luego de la Segunda Guerra Mundial. Y los tres grandes problemas que todavía no se han resuelto. Recuerden que al final de este video, al final, hay abajo un cuestionario. Que ustedes lo pueden contestar en su cuaderno o en audio. O bien, contestarlo directamente por Quizzis. Que estén súper bien. Recuerden que estoy atento a todas sus consultas. Chao.